Hola, hola, un gran abrazo y beso a Somos el Espectador, que siempre han apoyado mi carrera. Valeria del Río, nueva reina de los Mareches 2017. Valeria, qué gusto estar contigo, cómo te sientes hoy en una merecida corona y por fin tenemos una reina digna aquí en Plaza Garibaldi. En Plaza Garibaldi, no, bueno, estoy más que orgullosa de seguir con mis tradiciones.